La Comisaría Cuarta con los personales entraron en cuarentena a raíz de que un detenido dio positivo al COVID y para mejor prevención por disposición del Ministerio de la Sétima Región Sanitaria. Los personales quedaron en cuarentena hasta que el día de la fecha, después de los 14 días, volvimos a realizar la apertura de la comisaría. Los personales no presentan ningún síntoma, gracias a Dios, y estamos reiniciando a través de las actividades. El detenido también tampoco, no presenta algunos síntomas graves, pero ya se está volviendo a hacerse el hisopado y estamos tomando todas las medidas de prevención en cuanto al COVID. Hay que destacar también, comisario, que todos están con el tapabocas, también tenemos el lavadero de manos en este lugar, entonces, para más cuidado también conocer si es que, aparte del detenido, era alguno de los oficiales de la comisaría cuarta, ¿dio positivo o no se conoce acerca de ese tema? Gracias a Dios, ningún personal dio positivo al COVID, pero se está realizando las pruebas en la Sétima Región Sanitaria. Pero ninguno presenta las características que dan ellos referente a los síntomas del COVID. ¿Qué es lo importante entonces destacar también? ¿Y qué tal arrancaron, comisario, las actividades laborales? Gracias a los compañeros, gracias a los compañeros de otras comisarías vecinas, la comisaría nunca se cerró, solamente siempre estuvo atendiendo, atendiendo dentro. Con teléfono quedaron personales que ahora van a guardar, personales de turno, que ahora van a guardar o traer las cuarentenas, y los otros tercios que van a seguir ahora trabajando. ¿Y cuál fue la más problemática que se estuvo generando en este tiempo, comisario? Sí, hubo denuncias de accidentes de tránsito, como también algunas violencias familiares, y algunos desordenes en estado de ebriedad. Pero gracias a los compañeros que estaban ayudando, tanto la comisaría segunda como tercera, también en el 68, pudimos paliar todas las necesidades de la ciudadanía. Sí, generalmente los fines de semana, algunas personas que no respetan inclusive la pandemia, ahora del COVID, las cuarentenas, hay algunos desmanes. Hay algunos que están condicionando en estado de tílico, y los vecinos, los lugareños de acá, llaman, y nosotros recepcionamos y enviamos, ¿verdad? Tanto a los personales de otras comisarías, como también tenemos policías urbanas también que nos están apoyando en estos sectores.